Comprobad las armas y el equipo, estamos esperando el despliegue Era tu destino Fin del entrenamiento, a ver qué habéis aprendido Cinco segundos, cinco segundos Batel Royal, sobrevive para que tu pelotón siga luchando Marca un punto de despliegue, tú lideres Hay un pelotón enemigo persiguiéndote UAV hostil activo Necesito munición de calibre medio Un segundo Un mensaje Un mensaje ¡Suscríbete al canal! ¡Un compañero vuelve al combate! ¡Buen trabajo! ¡UAV hostil encima! ¡He encontrado un lanzador! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Un compañero se redespliega! ¡Bien hecho! ¡El gas se acerca! ¡Veo movimiento! ¡Cando enemigo! ¡Atención! ¡Tenéis compañeros fuera de la zona segura! ¡Posible enemigo aquí! ¡Caja de munición aliada marcada! ¡UAV hostil en el sector! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Defiendo este sector! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Un compañero vuelve al combate! ¡Buen trabajo! ¡Nos infiltramos en la red del enemigo! ¡Localizamos sus puestos de enlace! ¡Solicito artillería en esta posición! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Gracias! Impacto, sin bajas. Un compañero se redespliega. Bien hecho. La caja está marcada. Ve a cogerla. Vehículo marcado. Vehículo marcado. Mejora de campo hallada Vuestro equipo está en la zona segura ¡Uso cobertura! Sois veinticinco, bien hecho Drone de reconocimiento en línea Reconocimiento aliado activo ¡Marcando enemigo! Me muevo aquí Movimiento Me ve un francotirador Movimiento He marcado un robo aquí ¡Firaos de eso! El enemigo ha juntado su red Se acabó ¡Marco un contrato! ¡Marco un contrato! Hay refuerzos en camino Ojo con la retaguardia El resurgimiento va a acabar Blancos en la zona El gas se acerca ¡Lanzando granada! ¡Flintón de frío! ¡Firme hostil activo! Vuestro equipo entró en la zona segura ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!